Los habitantes del municipio de Santa Rosa de Lima en el departamento de la Unión denuncian el alto índice de contaminación en diferentes sectores de la comunidad, generando descontento en la población limeña. Además denuncian que el camión recolector de basura no está realizando el recorrido de forma habitual, llevando a algunas personas de la comunidad a arrojar la basura en el río, junetas o dejarla a orillas de la calle. Si pasa un carro, se tira, porque aquí como hay bastantes árboles, entonces la gente se parquea ahí a comer y ya cuando terminan de comer lo tiran también aquí a la cuneza. Usted puede observar ahí está saturado de botes, todo plástico, que eso es muy malo, malo. Entonces, y en los buses también falta de, 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 hay muchos buses de que ellos no andan sus basureros. O sea, empezaron a andarlos, después como que bajaron, ya no, 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 no conservan eso. Entonces, es importante andar basurero, igual en los carros uno siempre ve que tiran basura de la ventana. Por otra parte, el sector de transporte ha tomado medidas para reducir la cantidad de desechos en las calles, optando de esta forma a colocar basureros improvisados dentro de los buses. Así lo afirma Salvador Santos, un transportista de una ruta que recorre Santa Rosa de Lima. Tengo una bolsita allí para que la gente eche la basura ahí, pero siempre a veces hay gente que por la ventana hace, entonces, pero ya mucha gente va buscando donde anda la bolsa para echar basura a uno y la busca, como puede ver, yo ahí la conservo ahí, la ando, atrás tiene bolloa, atrás anda otra y así sucesivamente. Este reglamento nos pusieron a toda la ruta 330, 390, o sea, desde San Miguel, rutas afines, 390, 391, 330, a todos nos exigieron que teníamos que andar basurero adentro de las unidades. Ante las acciones que perjudican el medio ambiente, el juez ambiental de la zona oriental ha abierto procesos de investigación para las instituciones que no resuelven estas problemáticas, tomando medidas como multas y sanciones. Se le hace el llamado a las respectivas autoridades a tomar medidas para resolver este problema, también a las personas a que colaboran a mantener una ciudad limpia y ordenada. Con imágenes de Saúl Morales, informó para Noticieros TVM, Maite García.